No, bueno, nos estamos enterando a través de los medios de comunicación de la existencia de lo que parece ser un video con algunas personas hablando sobre temas de votos, de cuestiones económicas, etc. Entonces, lo que te puedo decir es que la fiscal especializada en derechos electorales, bueno, va a analizar si existen los elementos para iniciar una carpeta de investigación al respecto y, pues, iniciar las investigaciones, ¿no?, en caso de que se pueda detectar alguna anomalía o alguna ilegalidad de las que se prohíben en la ley general en materia de delitos electorales. Bueno, la compra del voto es un delito electoral. Del caso en específico, habría que ver si existen los elementos, ver quiénes son las personas que aparecen en el video, ver si existen los elementos suficientes como para poder proceder, ¿no?, judicializar una posible carpeta de investigación. Si tú, a tu pregunta, te respondo, la compra del voto está tipificada en la ley general en materia de delitos electorales, como delito electoral. Ya llevamos más de una decena de carpetas de investigación iniciadas que van variando dentro de la coacción y compra del voto, de destrucción incluso de elementos electorales, de contenido electoral, de violencia política en razón de género, entre algunos más, ¿no? Entonces estamos avanzando las investigaciones de la manera más rápida que podamos hacerlo para poder, en su caso, tomar las determinaciones adecuadas si existen los elementos y, de ser así, pues judicializarlos y llevarlos ante un juzgado penal.